Así es para la Expo Mascota 2019, que lo organiza el grupo Scout Teresa de Calcuta. Se va a estar haciendo en la escuela número uno. Estaría iniciando a las 14.30 horas, como decía mi compañera, la escuela número uno, José María Texier. Sí, si llega en caso de lluvias, se estará realizando en el salón de la escuela. La entrada es libre y gratuita, lo único que se cobra es la inscripción de la mascota, 20 pesos por mascota. Sí, se va a estar observando la mejor disfrazada, la más habilidosa y la más original. También va a haber kermés, va a haber también servicio de cantina. Sí, como dicen, van a estar vendiendo torta frita y pueden llevar al sillón para estar más cómodo, un mate también. Así es que están todos invitados para el domingo a partir de las 14.30 horas. Sí, la idea de este año es dar menciones a la mascota que esté mejor producida o disfrazada, a la que sea más habilidosa y a la que sea más llamativa o más rara, más exótica. La idea es pasar un buen rato, divertirnos y mostrar cada uno nuestra mascota.